Ahora sí el tono original, por favor, por favor Me enamoré, ahora sí, de la persona ideal Pero ya ves, se tuvo que ir Ay, es el dolor que desgarró toda mi alma y corazón Para vivir de los recuerdos de ese amor Cuando agarrados en la mano, en el parque nos besamos Y las lágrimas caían en los pétalos de rosas Y tristemente me dijiste así, me tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas De mi cuerpo y de mi alma Algún día volveré a estar aquí Me tengo que ir Así es la vida y tiene desilusión Sé que en mi amor hay esperanza Cuando se quiere con el alma Al prójimo que Dios te puso aquí Ay, ese dolor Fue mi persona ideal Tararares Se tuvo que ir Ay, ese dolor que había en su vientre Un gali estaba presente Y en sus cartas le decían Que alguien perdería la vida Y tristemente me escribió así Me tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas De mi cuerpo y de mi alma Todo el fruto de este amor que quedé aquí Me tengo que ir Sé que en mi amor hay esperanza Cuando se quiere con el alma Tal prójimo que Dios te puso allí Ajá Eba Ey, ey, ey Me tengo que ir Y no es por mí Contigo está mi corazón Si te quiero con el alma Tengo que ir Porque tienes que separar Contigo está mi corazón El amor de mis entrañas Te quiero con el alma Tengo que ir A todo este amor que son Me entregué en cuerpo y alma Me tengo que ir Ya no estarás más en mi vida Contigo está mi corazón Triste el adiós, triste tu partida Me tengo que ir Me tengo que ir Contigo está mi corazón Y te amaré toda la vida Me tengo que ir Es la verdad de una pasión Cuando se entrega el corazón Me tengo que ir Me tengo que ir Me tengo que ir Me tengo que ir Me tengo que ir